Porque de ahora en adelante Aquí está otra dosis de medicina musical Con el sello de calidad de Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Aquí está El espectáculo musical más buscado En toda Venezuela En toda Venezuela DJ Zeny El demonio de las mezclas Pensó muñeca jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted sí está en confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ella es conmigo Muy bien se la pasaba Ahora usted Cuéntenme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? Cuando le pagan con traición ¿Cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver Dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron Con este amor ¿Te gusta este tema? Está bueno, ¿verdad? Qué sorpresa nos traes DJ Jenny Suéltalo Ya sé que de mí andan hablando Inventando cuentos raros No pueden verlo Uno feliz Que si salgo y vivo Bueno, si me compro Lo que quiero ¿De dónde saqué el dinero? ¿Por qué se preocupan por mí? He escuchado comentarios De que cómo he progresado Pero no saben Lo duro que va callado Pa' ganar cada centavo Pa' que de mí anden hablando No digan nada Si no saben de mi pasado Y soy así Y soy feliz Pobre pero con gustos caros Por mí no vengan a sufrir Y soy así Y soy feliz Pobre pero vivo bueno Sus comenetarios A mí solo me hacen reír Y soy así Y soy feliz Pobre pero con gustos caros Por mí no vengan a sufrir Vayan Rosero Y aquí seguimos Pisando firme compadre Henry Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Siento que me muero Necesito dosis Esta noche voy a verte Porque a mí muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú A ver ¿Quién recuerda esto? Escúchala Menor Sé que anda con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto Me pregunto cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que a usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Que a usted ya la olvidé Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music El Rincón Musical de Tito Producciones Ryan HD Mezclando DJ Denny El demonio de las mesas Puede usted meterse con cualquiera Haga usted su vida como quiera Yo sé cuando miente Y aunque intente Decir que no le afecta Perderme yo sé que siente Rabia cuando me mira Con otra Se le sabe amarga la derrota Puede presumir que ya se casa Que le van a comprar casa Pero yo sé lo que pasa Pasa que no puede estar sin mí Que extraña las noches que le di En mi apartamento en Medellín Si no vuelve conmigo Su dolor no tendrá fin Hágale, dígale que lo ama Que no estuvo conmigo en la cama Cuéntele que sería Que no es buena en la materia Que jamás le dieron besos en sus labios Dígale que a mí no me conoce Pero no vaya a perder la pose Cuando salga esa canción Que duele y su corazón se lee Yo soy el que manda flores Te diga canciones, palabras bonitas Y darte mi amor Quiero todo con vos El que te escribe poemas Baja las estrellas Y mil cosas buenas Que seas mi Julieta Y Romeo ser yo Y yo soy el malo El diablo pervertido El que quiere arrancarte Todito el vestido Y hacerte volar Haciéndote el amor Y hacerte sentir lo que nunca has vivido Llevarte bien lejos Perder los sentidos Cambiar el amor Por noches de pasión ¡Uh! ¡Qué buen tema! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos enteros Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no es real Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barco Como yo actúa Aquí te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y los pulveres de van armados A las plebitas DJ FENIX El temorio de las mezclas Colocándote La música que está de potas Y yo puedo comerte Como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente Yo voy por ti Mi hija Aquí no muerdo No se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres guiña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira cómo baila De luna al gesto Eres un dios Si te vas conmigo Puro Cristian York En mi valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que mi gol No te va a dar Lo que yo te voy a traer Producción es Richard Coa Producción es Gustavo Music El lingo musical de Chico Producción es Brian HB Mezclando DJ J He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido el cabrón Ni se diga el vago Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones Es si del villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Pero sabemos colocar la música que tu rumba necesita A cargo de DJ J El temorio de las mezclas Mezclando tu música favorita Otra vez Con esa cara de Persona arrepentida Otra vez Chingándome la vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo Diciendo Que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal DJ J Teni El temorio de las mezclas Hay Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te temo guardar en el pecho Veo de según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas A ver ¿Quién recuerda esto? Para dejarte bien claro Que fue lo que pasó Todas las mujeres A cantar este tema No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Mise El Rincón Musical de Dico Producciones Ryan HD Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que me parezco El mismo día antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo Tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Dice mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y haya terminado Estás disfrutando el estilo de El más grande cargamento musical De todos los tiempos Está mezclando Está mezclando DJ D Todos saben Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te va Hasta medicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre No existe amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice Mía ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablos Me obligaste a amarte? Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura Y con tanta dulzura? ¿Qué hubieras sido antes? Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte Este es el top ten De las canciones Más sonadas Este es el show En mezclas Del DJ DJ Dennis El demonio De las mezclas Es el DJ Que pega los temas Y los demás Lo copian Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino Que comienzo a besar De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más tememos? Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Producción es Richard Goa Producción es Gustavo Muce El Rincón Musical de Vigo Producción es Ryan HD Se ve Que él no te trata bien A estas horas ¿Por qué estás tan sola Y no con él? ¿Para qué Sigues engañándote Si está claro Que el idiota No te sabe ni querer Por lo que me cuentas Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace Lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy Frente a ti Si te falta alguien Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche Si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, nigga No te va a faltar Amor Y si te falta Lo hacemos Mezclando para ustedes DJ Denny DJ Denny El demonio de las mezclas El demonio de las mezclas Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche Si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo No te va a faltar Amor Y si te falta Lo hacemos No te va a faltar Minta mis No te va a faltar Gracias por ver el video